Cantando Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mi Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Música Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Música Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Música 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 Música